¿Cómo usted debe armar su Jeep correctamente? Eso es lo que van a ver en este video. Esto es una grata sorpresa que me dieron mis amigos allá en Santiago de Veragua, la capital de los Frodo en Panamá. Agradecido primeramente con Taller Ducasa por la aportación a este video y chequense en estas máquinas de guerra. Quedan más guacarón por ahí de otros colegas, así que mi disculpa si nos vamos a tardar un poquito en subirle contenido, pero hasta que el video no esté como yo quiero, no subo contenido, gente. Así que este video es para recordar y nuevamente agradecido con Taller Ducasa o Marmambú. Saludos a todos y todas y bienvenidos a otro episodio más de Minion of Frodo aquí desde el bello país de Panamá. Nos encontramos en Santiago de Veragua, ya cerca de lo que viene siendo el evento de la Copa, sexta Copa Bremen, ¿verdad? La sexta Copa Navidad Bremen, pero estamos haciendo unos paréntesis para grabar varios carritos, específicamente uno que siempre he querido enseñar este estilo de proyecto que se hace mucho aquí en Panamá. Este caso es un Jeep Yejota 9.5. Van a conocer el dueño ahora. Como pueden ver, darle una breve preview. Si usted es mecánico y sabe de esto de verdad, ya por mirar la llanta delantera y la llanta trasera, usted sabe que aquí abajo hay especialidad. Y esa es la especialidad que le quiero traer en este video. Primero vamos a grabar lo que viene siendo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué chulería, mi gente! ¡Qué chulería! Así que aquel día con ese carro que... No sé si lo tiene todavía, pero eso casi hace como dos años, pero oye, hablemos del Yejota, que para mí, personalmente, este es el único Jeep que mira en Offroad, tiene un espacio en su corazón. con muchas cosas de fabricación bien legendaria de esta plataforma una de las cosas que me gusta es el dash con los relojitos y todo que ya viene así de factoría pero este sí que está bien modificado hermanito me diste tu nombre de tu nombre sí sí mi nombre es fernando de casa soy el dueño de este carro de esta bestia es un jj del 95 lo hemos modificado en el taller ducasa todos los hemos hecho nosotros yo soy propietario del taller ducasa que realizan las modificaciones de tu propio carros de todos mis carros le hago la modificación y muy bien que están sabes de esta diciéndole a los televidentes tiene este rock slide de todos los fender flares todo esto es costumizado hecho por usted hecho por nosotros imagínese usted eso lo que me gusta de estos países cuando vemos estas plataformas así que nosotros en los estados estamos acostumbrados a comprarlo y atornillando y ya en este caso a veces un poco difícil para ellos recibir todas las mercancías y hacen toda la fabricación customizada y tengo que decir que queda mucho mejor que un producto que sea pro en play y vamos a comenzar hoy desde la llanta creo que tienes 38.5 bober bober con aro 15 bill lo que la caja reis lejos son bill loco un mes no es no son esos son unos aro pro con ok sólo traen el aro como de pifia ok y tiene diferenciales vamos a seguir hablando de lo que está de aquí arriba arriba que de aquí para abajo en la sorpresa de este carro podemos ver radiador tres líneas o cuatro líneas cuatro líneas cuatro líneas en completamente este el estilo con su abanico eléctrico los conocedores de la plataforma cuatro litros saben que traen fan cosas bien eléctricos también pero la idea de esto claro que no cuja barro gente este carro va a ser para algún tipo de competencia base de este carro simplemente para este carro para lo que sea está hecho para lo que es grillo desafío lo que sea pico pique a correr puede correr si quiere ya trillo a paseo la ciudad lo que sea con su tanque también aluminio ok el combustible puesto en la parte de atrás claro simplificando las modificaciones que van a ver más abajo de lo que viene siendo diferenciales suspensión y todo eso como saben cuando estiramos los yejotas los tanques hay que meterlos atrás porque si no may break para eso para nadie y aquí está con ese producto oye muy limpio muy limpio mucho este el estilo aquí como pueden ver y cuando le hablo de la suspensión miren esto aquí donde están cogidos los shocks las botellas como decimos nosotros en puerto rico con un puente reforzándolo de base a base de izquierda a derecha reforzado oye y las terminaciones que ven aquí muy pero que muy pero que muy bonita así que hoy me está gustando butaca racing cinturones 5 puntos 4 puntos 4 puntos este carro es transmisión manual como dije su motor 4 litros una de las cosas más que me gustan que le pongan a los yejotas las puertas bajitas estas son las cosas que me cautivan del yejota pero sabes que vamos a ver qué es lo que hay abajo de la suspensión asesorios en este el estilo mucho el bomper fendel flares con lo que decimos la pintura porosa fendi muchas marcas que vienen esta pintura texturizada que se usa mucho en los proyectos 4x4 oye un winch de hombre de verdad un one r12 de soga sintética verdad y miren los más estos también los lucas decimos nosotros aquí en la tapa de motor esto también con tomizados o lo compraste ya hecho y lo pusieron este sí es para ese bonete y vemos que ustedes saben los yejotas son sopanda hoja de valleta como dicen acá este tiene espirales si se puede si se puede saber no me tiene que decir todos los trucos esas espirales de que son de 80 serie 80 toyota pero vamos a ver esto como arreglar tu jeep para que no de nada de problema que tenemos que hacer aquí y voy a dejar que el dueño diga los honores de qué diferencial usted tiene ahí eso tiene unos diferenciales toyota 680 lan crucer muy bien los potentes de toyota los que aguantan los que oye mucho que es lo que quiero decir mucha gente en este país hacen estos jeeps y le quitan todo lo que sea dana todo lo que sea suspensión y hace vuelve a la lucha el toyoteo encendido y desde que yo empecé a grabar este carro este vídeo se los dije si usted es toyotero usted bien la llanta delantera que tienen ese cubo como dice los cubos libres free lock para muchos como decimos nosotros allá en pr y atrás una diferencial flotante full floating papá sólo eso lo trae que la serie 80 en los toyota diferencial usado mucho pero que mucho en estos países como le dije le dan a los balazos pero durísimo durísimo con sus hachas y todo viene siendo una lan crucer esto modificado para un jejota abajo y créanme gente le van a ver las tomas por ahí está súper súper bueno así que siguen llegando los carrillos aquí grabándole dos o tres así que vamos a seguir grabando la crema aquí en panamá fernando dime algo que tú tienes ahí de motor aquí cargamos un motor jeep seis cilindros 4.0 con nuestro que era 4.9 un stroke el kit a 4.9 y carburación 650 admisión racing cargamos transmisión de toyota cuatro cambios también eso es otra cosa que quiero decirle a ustedes que aquí se usa mucho porque aguantan esas transmisiones ellos deciden usar la caja manual de toyota he visto varios jeeps ya entre costa rica y panamá que lo modifican así no dan nada de problema eso no es lo máximo eso lo máximo así que 4.9 stroke el kit con un carburador que eso mire no se ve a menudo no se ve a menudo así que esto me gusta de la que si era esa ignición y todo papá fernando hermanito gracias por traerme tu carro de la que se puede apreciar todos los detalles que tiene este carro solamente mínima las cosas que ustedes están viendo en cámara y como vieron ver llegaron dos y más aquí vamos a empezar por este tejota este color es precioso el mismo color que usamos en el alargado en donde ya en yo ya yo saludo allá en yo garaje más o menos parecía tu color papi en tu jeep este jeep se ve que tiene cantos de verdad y aquí sí que hay de marca también que tenemos aquí mi hermanito para que cargamos con diferenciales también diferencial y hacha se sabe todo abajo toyota este bien pintado también miren qué chulo está esto por abajo hizo la inversión pues porque toyota original de fábrica viene al lado derecho y invertimos la cebolla mire como invitaron la cebolla gente eso es cierto no me había dado cuenta y él me lo dijo ahora sí que usted sabe que todos los toyota traen la piña como decimos nosotros en puerto rico la cebolla como dicen otros países como usted le dice aquí a eso la piña la piña como lo decimos los boricuas en la piña usted sabe que los toyota las tienen en el lado del pasajero aquí ellos desmantelaron el túnel para supear las piñas de helado así que es un trabajo que no es muy fácil de hacer es muy admirable y hay que darle un ratito a esos entre soldadura y mucha picota bumper motoville con el mismo winch que tienen en casi todos sus carros aquí el br 12 warren la crema la crema con soga sintética y lo más que me está gustando de este jeep todos los fender flares la casi todo metalcloth esto sí que esto sí que es comprado para él no sigue comprado para él como pueden ver todos sus rock slider fender flares y sigo enamorado este color bien brilladito luce muy bien las dos tonalidades entre el gris y el negro le dan un toque esencial a este vehículo como dije todo abajo de la suspensión es toyota las hachas de land crucer atrás y a frente este fue el flotante atrás también es toyota pero de click serie 80 ok ok este sí que no este no es full floating como yo digo los semiflotantes o los flotantes que viene del tambor pero nosotros lo hacemos de disco exacto este sí que lo hicieron la conversión como pueden ver a frenos de discos porque usted sabe que el diferencial de toyota es tambor atrás y todas sus luces en led precioso 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 pero precioso increíble diferencia el trasero de toyota también oye espirales también como pueden ver es un 9 porque este es de 40 entonces este es de 40 9 pulgadas atrás gente bien grande más grande que éste no es un poco más grande este más grande que éste ok con llantas 40 aros mickey thompson goma llantas mickey thompson en 40 qué clase de monstruo para pagar esto de la que un monstruo shocks botellas falcon como pueden ver nitrógeno y este no hay más nada que decir esto no hay más nada que decir que dejarlo ustedes oye con las tomas de este y vamos y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.